bienvenidos a un vídeo más de saludo a tu amiga eva bendiciones a todos y bueno el día de hoy estás observando esta gramosa planta bellísima con esas hojas únicas con esos diseños que sólo papá dios puede crear y bueno esta planta tiene de nombre aglaonema nitidum o también conocida como silver bay es una planta bastante hermosa pues nada más de ver esos colores esos diseños en las hojas bellísima hermosa es una planta que no requiere de mucha humedad mucha agua y tampoco es no requiere de un una tierra un abono en especial aquí está con abono de maceta regular tengo años ya con ella me la regaló una amiga y déjenme decirles que esta planta de la planta original se han regalado bastante matas yo voy a decir esto porque es lo que yo he visto en el crecimiento y en la forma en que esta planta crece en la forma que se ramifica que creo que no le gusta estar sola sola me refiero a solamente una mata ok o sea me refiero a una sola mata porque la planta en sí está la original es esta esta que estamos viendo aquí esta es la mata original pero de ahí nacieron dos por acá y otras dos por aquí y cuando yo separé esta planta porque regalé a mi hermana la dueña se llevó una mata también se regalaron plantitas o sea más matitas de esta misma decidí separarlas y meter una adentro de la casa en un momento se las voy a mostrar cómo está eso enseguida le salieron dos y después otros dos y por aquí ya viene otro uno más un integrante más para la mata qué belleza y lo que me estoy dando cuenta es que ya le requiere un trasplante o poner más abono más tierra sobre ella porque vean las raíces ya están por aquí encima ya están buscando más espacio esta planta es de crecimiento y se hace muy rápido y se multiplica rápido también y también déjenme decirles que sus flores son estas que están observando aquí esas son sus florecitas y por el por el tiempo que la tengo son años que la tengo más o menos estamos hablando de de unos siete años más o menos de que las tengo es que dentro de la casa no le salen flores si las mantienes dentro de la casa solamente las que están afuera bajo sombra obvio y mucha luz no las puedes tener en sol no son de sol porque el sol quema sus hojitas y el frío también este año fue una noche que bajó mucho la temperatura y no la cuidé y se pusieron estas hojitas así como medias amarillentas estas que pueden observar aquí pero sigue luciendo hermosa no las corte porque pues no están tan no se ven tan mal pero la hoja original es así parece no sé pareciera la cáscara de la sandía que es parecido a ese color por aquí hay otra florecita para que la observen esas son las florecitas que ella ella da estas faltan por abrir por acá tiene más vean esto esta es blanca como entre blanca y amarillenta falta que abra pero si esas son sus flores y bueno entre ella está una mata de caladium de este color por cierto muy hermosa también vean esos colores color rosa silver muy bonita esta caladium esta caladium según yo cada vez que la trasplanto y mata la retiro pero parece al parecer deja algún bulbo entre las raíces de esta de la planta y bueno y todos los años regresa todos los años vuelven y todos los años florece aquí y esta también tiene flor y la flor es parecida a ella pero del color de las hojas muy bonitas vean la belleza de ese caladium y bueno ahora les voy a mostrar la que está dentro de la casa para que observen por aquí está la otra la tengo en en esta esquinita de la casa déjenme ver si le puedo dar más luz para que la puedan ver vamos a moverla hacia acá aquí para que la pueden observar bien esta es la que tengo dentro de la casa bueno cuando yo agarré esta planta para mantenerla dentro de la casa era solamente esta vean observen bien aquí esta vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta del otro lado vean este lado está todo para allá porque pues siempre buscan la luz esta era la plantita que yo decidí poner acá dentro como pueden observar ya el tiempo que lleva aquí ya no tiene hojitas aquí esta es entonces de esta pues tiene estos hijitos acá está con este tipo de de tierra de macetas como pueden observar aquí y este no da flores desde que la metí acá dentro de la casa no no ha este floreado no le salen flores por eso para que esta flore tiene que estar mucha luz y recibir aire puro de afuera porque dentro de casa no va a florear y bueno como observan aquí está muy bonita muy bonita hermosa solamente que de lado de allá pues se ve todas las hojas de este lado porque como es como la tengo en la pared buscan la luz y se doblan hacia este lado pero si está enorme vean me llega arriba de la cintura y las hojas les dura muchísimo muchísimo para que se te seque una hoja tiene que pasar como un año año y medio o más o sea que casi no pierde hojas le duran muchísimo las hojas a esta cuando la limpio le doy su limpieza de hojitas ahorita no la he limpiado tiene un buen tiempo le quito el polvito y no recuerdo si yo le subí un video donde yo limpio las hojas con agüita con jabón un poquito de jabón de trastes o también con cáscara de plátano es más aquí vean todavía aquí tiene marca de la cáscara de plátano cuando las limpie y les da un brillo muy bonito así que es súper fácil de cuidar súper súper fácil su crecimiento su reproducción súper rápido y bueno esta está en esta macetita este es del lado de la pared y pues no dudo que por aquí vaya a salir otras porque les digo que ellas son se ramifican por debajo muy rápido y salen si yo separo estas tres en poco tiempo les va a salir estas empiezan a a sacar sus sus nuevos brotes sus nuevos retoños es una planta muy bonita muy lujosa se mira muy lujosa para tenerla en la sala en las entradas también en balcones bajo sombra porque como les digo no puede recibir sol directo pues se quema el frío también mucho frío le pone amarilla las hojas y así es como luce mi hermosa planta gracias a mi amiga que me la regaló y pues de esa regalada salieron varias y las regalamos y todavía puedo sacar como unas ocho o nueve matas más entre esta y la que está en la entrada así es como luce qué belleza bendiciones a todos Dios me los bendiga hoy y siempre muchas gracias por el apoyo a mi canal saluden saluden sonrían sean felices respeten para que sean respetados y bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.